...que tienen excelentes autores, pero hace mucho que sabíamos, y un poco cansados también de leer las traducciones con todos los modismos gallegos y demás, queríamos demostrar que también nosotros tenemos autores, autoras argentinas para lucirse en nuestro país, en Latinoamérica y también en España, y en otros países con historias autóctonas y que también teníamos mucho para contar, por lo cual, bueno, después de cuatro años, particularmente en mi caso de editar los sellos de clase Janés y Cisne en Argentina, empecé a buscar autoras de novelas románticas y, bueno, entre muchas que empecé a leer, me encontré con un manuscrito de Gloria y la verdad que desde que lo empecé a leer no pude dejarlo un minuto, aunque siempre tengo como 15 manuscritos sobre el escritorio, porque me sorprendió sobre todo muchísimo la capacidad que ella tiene para narrar, cuente lo que cuente, siempre te atrapa y no podés pensar en otra cosa, además es increíble cómo tiene una imaginación desbordante para describir las escenas, una pluma excelente y que de enseguida aprendida de los personajes y además es un momento importante para nosotros porque, por ejemplo, en España, donde es el sello de clase Janés y Cisne, nunca se han publicado autoras españolas, con lo cual para nosotros es todo un lujo y toda una apuesta empezar con autoras nuestras, aunque podemos elegir muchísimas autoras dentro de los catálogos de afuera. Con lo cual, bueno, les pido un aplauso para Gloria. Gracias a todos por acompañarme en este momento tan importante para mí. Bueno, yo le voy a hacer algunas preguntas a Gloria Sin, bueno, algunas le dicen Jazmín, yo sé, yo le voy a decir Gloria, pero yo sé que hay gauchas románticas en los foros de Jazmín, pero bueno, para mí es Gloria, Cazañas, aunque incluso la discutimos bastante, si va a ser Vodonovich, Cazañas, Nieves, pero bueno, va a ser Cazañas para que la Eñe demuestre que es una autora argentina. Le voy a hacer algunas preguntas y después ustedes, si quieren también, que son grandes lectoras, van a poder hacerle preguntas también. Bueno, primero todas saben que Gloria es abogada, algunos saben, otros no, pero bueno, antes que nada, siempre un escritor es un lector, con lo cual yo lo que te quiero preguntar primero es, ¿cuál fue tu primer contacto con la lectura en general? Leo desde chica y mis lecturas las fueron guiando mis padres, y con el tiempo lo que más me atrapaba era las historias, las novelas en las que se tuviera conjunción de aventura, pasión, intriga, que sí que estuviera todo junto, digamos. Y yo recuerdo de una época de estar leyendo vorazmente a Emilio Salgari, a Julio Verne, a Jack London, y también acompañados por otros que son un poco más domésticos, como a Luisa Mayalco, en la que también hay elementos de los que están en nuestras novelas románticas. Y bueno, el tiempo fue formando ese gusto, y yo en la novela romántica encuentro justamente esa combinación de elementos que me resulta atractiva y que hace que no pueda dejar de leer el libro. Les contaba en algún momento a algunas amigas que de chica yo los libros los llevaba bajo el brazo. Ideal para vos, sí. Y tiene que ser, con cierto grado de tormento, para que su pasado sea interesante, sí. Duro, un poco inflexible. Tiene que ir cambiando por el amor, en realidad. Entonces quiero mostrar cómo va evolucionando cuando empieza a ceder y a dejar caer esas... Porque la realidad es que cuando yo estaba editando el libro, trabajando con Gloria, le decía, ¿no tenés miedo que genere un poco de antipatía? El personaje en algunos momentos se pone como un poco bravo con ella, ¿no? Que lo odie, en lugar de quererlo. Claro, digo, a ver si odian a la protagonista, no hay saga, no hay nada. Claro, claro. Y ella, Cordelia... Y Cordelia representa lo opuesto. Es decir, eso sí quería, que fueran, digamos, amores que sean imposibles, en realidad, desde el punto de vista de los convencionalismos. Pero como en el amor no hay nada imposible, quería que eso se fuera trabajando a lo largo de la novela. O sea, ella representa, en realidad, todo lo que él rechaza. ¿Y el cóndor y la leyenda qué importancia tiene para vos? El cóndor está presente en toda la novela porque en realidad es un espíritu guía. Y lo fue siempre para los pueblos de la cordillera. Eso es lo que se ha perdido. Y lo que la gente que en este momento está salvando al cóndor, es decir, está tratando de que vuelva a volar por la cordillera y hasta el mar, esa gente lo sabe porque se acompaña justamente por representantes de las culturas ancestrales que le explican el significado religioso del cóndor. Entonces, es doble el trabajo, porque hay que salvarlo de un punto de vista material, es decir, triarlo, ayudarlo a que vuelva a los bosques y la cordillera y hasta el mar, inclusive, donde había desaparecido hace mucho tiempo, pero también recuperar en la gente que hoy vive el significado que el cóndor tiene. Por eso lo quise como una cosa presente a lo largo de toda la novela. Y fui a ver donde crían los cóndores, pude espiar, porque no hay que dejarse ver, pude espiar los pechones de cóndor que están siendo criados para ser soltados después, liberados. Es hermosa la tarea que hace la Fundación Bioandina y el Zoológico de Buenos Aires, es hermoso. Buenísimo. Bueno, yo no quiero dar el ideal para vos. Sí. Tiene que ser, con cierto grado de tormento, para que su pasado sea interesante, sí. Duro, un poco inflexible. Tiene que ir cambiando por el amor, en realidad. Entonces, quiero mostrar cómo va evolucionando cuando empieza a ceder y a dejar caer esas... Porque la realidad es que cuando yo estaba editando el libro, trabajando con Gloria, le decía ¿no tenés miedo que genere un poco de antipatía? El personaje en algunos momentos se pone como un poco bravo con ella, ¿no? Que lo odie, en lugar de quererlo. Claro, digo, a ver si odian a la protagonista, no hay saga, no hay nada. Claro, claro. ¿Y ella, Cordelia? Y Cordelia representa lo opuesto. Es decir, eso sí quería, que fueran, digamos, amores que sean imposibles, en realidad, desde el punto de vista de los convencionalismos. Pero como en el amor no hay nada imposible, quería que eso se fuera trabajando a lo largo de la novela. Es decir, ella representa, en realidad, todo lo que él rechaza. ¿Y el cóndor y la leyenda qué importancia tiene para vos? El cóndor está presente en toda la novela porque en realidad es un espíritu guía. Y lo fue siempre para los pueblos de la cordillera. Eso es lo que se ha perdido. Y lo que la gente que en este momento está salvando al cóndor, es decir, está tratando de que vuelva a volar por la cordillera y hasta el mar, esa gente lo sabe porque se acompaña justamente por representantes de las culturas ancestrales que le explican el significado religioso del cóndor. Entonces, es doble el trabajo, porque hay que salvarlo de un punto de vista material, es decir, triarlo, ayudarlo a que vuelva a los bosques y la cordillera y hasta el mar, inclusive, donde había desaparecido hace mucho tiempo, pero también recuperar en la gente que hoy vive el significado que el cóndor tiene. Por eso lo quise como una cosa presente a lo largo de toda la novela. Y fui a ver donde crían los cóndores, pude espiar, porque no hay que dejarse ver, pude espiar los pechones de cóndor que están siendo criados para ser soltados después, liberados. Es hermosa la tarea que hace la Fundación Bioandina y el Zoológico de Buenos Aires. Es hermoso. Buenísimo. Bueno, yo no quiero darles más argumentos de la trama de la novela Silalén. Bueno, le voy a hacer un par de preguntas más y después me gustaría que ustedes también, si se animan, le hagan alguna pregunta.